Es una realidad que son muchos directores de escuelas que han permanecido durante muchos años al frente de estos planteles educativos, dio a conocer el director de educación municipal Francisco Peraza Palma, así como también son muchos educadores que forman parte de la tercera edad que están a cargo de grupos escolares y con la nueva ley del Issste habrán maestros con más de 65 años dando clases que tendrán que cumplir estos tiempos para poder jubilarse. Lo que evidentemente ocasionará que el nivel educativo baje considerablemente, esto sin quitarle mérito a los años de servicio docente, añadió el funcionario municipal con relación a este tema en particular. Bueno, en realidad este maestro puede jubilarse cuando él lo decida, no hay una ley o un estatuto que nos indique cuántos años podemos estar al frente de una escuela o al frente de un grupo, porque así como hay directores que sí se han perpetuado por muchos años al frente de una escuela como directores, también existen muchos maestros que tienen pues muchos más de los 30 años de servicio que antiguamente era como mínimo para poder jubilarse, actualmente con la nueva ley del Issste, créanme que nos vamos a estar acostumbrados a ver maestros muy grandes de edad al frente de las escuelas, sí, porque realmente ahora con la ley del Issste no son los años de servicio nada más lo que nos hacen jubilarnos, sino tienen que coincidir con la edad que tengamos, o sea, la finalidad es que los maestros jubilen hasta los 65 años de edad, entonces con la nueva ley del Issste pues vamos a tener que estar acostumbrándonos a ver maestros ya de edad muy avanzada al frente de nuestros niños y esto en realidad a veces creo que puede ser perjudicial, un perjuicio para ellos porque sobre todo en el caso de las educadoras pues ya no es la misma fuerza, esta no es la misma capacidad que tiene una maestra de 40 años, 35 años a una maestra de 60 años y como no todas van a poder ser directoras porque con la nueva reforma educativa ahora pues por exámenes aparentemente por evaluaciones van a ser directoras, quizá haya una directora de 25 años y tengamos maestras frente al grupo de 45, 50 años, entonces ahí son cosas que como que no deben de ser, pero en fin, son las reformas que están viniendo y nos queda más que acatarlas. ¿En qué nivel educativo es donde hay más directores al frente durante muchos años de esos grupos? Pues aquí en Cozumel vemos que donde hay más directivos longevos, vamos a decirle, frente al grupo, frente a las escuelas, es en preescolar, creo que es donde están, hay como 4 o 5 directoras que tienen más de 32, 33 años de servicio. ¿Le sigue primarias? Primarias, sí, por el número de escuelas más que nada, porque pues hay más, en preescolares son 3 escuelas, en primarias una en doble turno, en primarias son 25 escuelas en dobles turnos, entonces por eso es que hay más allá. ¿Esto es derivado de un logro sindical o son puestos que se ganan? Pues realmente las direcciones se deberían de ganar por la antigüedad para que haya el respeto hacia los maestros antiguos, pero con la nueva reforma educativa, si base por evaluaciones, pues a lo mejor vamos a tener recién egresados de escuelas como directivos y no sé qué es lo que vaya a suceder ahí. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.